por aquello que Marcos se llamaba necesidad de emancipación y que sin saberlo se precipitó como en una reacción química en la obsesión de pensar la crisis ambiental desde que ésta irrumpió en el mundo al inicio de los años 70 mientras realizaba mis estudios de doctorado en París. La sacudida de este tsunami conmovió al mundo y atrajo al pensamiento humano para comprender ese acontecimiento insólito e insospechado, el hecho de que las cumbres del pensamiento humano, el iluminismo de la razón, de la potencia tecnológica de la ciencia hubieran desencadenado a los demonios de la crisis ambiental. En este llamado a pensar y un pensado de la cuestión ambiental se han conjugado procesos epistémicos y sociales en los que convergen diversos senderos de búsqueda, en los que se ha involucrado una multitud de personas en el mundo. En sus alianzas solidarias se han tejido redes académicas y ciudadanas donde emana el fuego de la de lo que ha encendido el pensamiento en la forja del saber ambiental. En su despliegue arisomático se han formado redes de economía ecológica, ecología social, historia ambiental, agroecología, y justicia ambiental, generando alianzas con diversas organizaciones sociales, con las luchas de las comunidades indígenas y los pueblos de la tierra, donde se elabora y circula este saber ambiental. Allí ha fraguado un pensamiento ambiental latinoamericano y se ha condensado en un manifiesto por la vida, filtrándose hacia las instituciones educativas y penetrando por los poros de la sociedad. En torno a este pensamiento, se han articulado redes nacionales de educación ambiental en prácticamente todos los países de América Latina. En estos espacios críticos se constituyó en México la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y más recientemente la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Decir todos los nombres de quienes han generado este pensamiento, su teoría y su praxis, esa trama adecuada que sustenta mi pensamiento llenaría más páginas que la novela de Saramago y ocuparía más tiempo de que les pongo. Ellos y ellas saben quiénes son y todo lo que les agradezco y reconozco. Por esta vía, una comprensión de la potencia y de los límites de la vida, de sus condiciones termodinámicas y ecológicas, simbólicas y culturales. El reconocimiento que hoy nos congrega es así una ceremonia de la vida, un honor conferido para honrar la vida, recibo así agradecido este generoso regalo, este regalo de la vida, cuyo mayor sentido habrá de ser el diseminar la inquietud creativa de la humanidad para que diga plasmarse en sus mejores propósitos democráticos la gracia de la vida y la dignidad humana. Para que por primera vez en la aventura civilizatoria de la humanidad podamos hacernos cargo de las condiciones de la vida. Hoy resurge la vida desde la dignidad humana, en el pensamiento impulsado por esa sensibilidad hacia la vida. Más subsiste, se mantiene viva, una inquietud, una duda. ¿Puede algún saber propiciar la vida? Emanuel Binaz habría respondido. La caricia no sabe lo que busco. Es intencionalidad de la voluptuosidad, del porvenir en cuanto talla. Acaricimos pues la vida con el pensamiento, arriesguémonos a pensar lo impensable de la vida. Lo mejor que puede ocurrir es que eroticemos al mundo. Y finalmente, queridos amigos, de lo que se trata no es otra cosa, sino de una apuesta por la vida. Muchas gracias.